Más Auto MX Bueno, vamos a hacer este video donde vamos a cambiar los retenes de una de los amortiguadores de moto son estos, son para C650 entonces este estas barras ya las teníamos entonces este los retenes estaban dañados aquí está uno de hecho no se alcanza a apreciar muy bien la cámara pero está ya cuarteado ya tiene a fuga entonces pues hay que cambiarlos y le diría más que nada es venderlos para alguien que le pueda servir porque están caros, están como en entre mil o mil doscientos pesos ya este, pues le vamos a dar mejor vida, cambiar los retenes vamos a poner este aceite que es precisamente para barras es 10W es un poquito más grueso que el que normalmente debería llevar son 5W pero es un poco más suave pero bueno no hace mucha diferencia llevan 150 mililitros entonces bueno la forma de extraerlo es muy fácil ya previamente saqué este resorte está insertado aquí vamos a sacar la barra y tiene esta esta torca superior que va aquí enroscada bueno me dificulta grabar y hacerlo pero tiene que sacar ya sea con una Torx que le dé la medida o una Allen grande ahí se puede ver que agarra y adentro tiene ahí está meter la barra vamos a quitarle esta adentro tiene un tornillo que viene haciendo este de aquí que se termina por acá con una Allen medida 4.5 a ver si me veo dónde está la letra chivo 4.5 pero necesitan una llave especial muchos la hacen o pueden mandar a hacer son unas ya sea con un perfil así sólido como este soldado consiguen un tornillo de en este caso es de 10 cabeza de 10 milímetros se solda y pues ya tienen esta llave les va a servir para insertarlo a una un tornillo que tiene ahí que está atorando a este otro que les mostré ahí donde está este de aquí y sobre todo al quitarlo es fácil a veces pero al ponerlo otra vez tienen que apretar tanto de este lado como de este con las dos llaves para que quede bien sujeto porque todo ese pivote es el que retiene aquí el aceite y acá sujeta lo que es el vástago de hecho si sacamos todo el tenemos que de hecho sacarlo vamos a sacar la barra y vean aquí está el vástago viene así un resortito y el desconducto es por donde sale el aceite que es lo que hace presión para que pueda amortiguar y tiene otros más y hasta abajo debe tener esta cosita aquí que es donde va a atornillar este de aquí al momento de meterlo así va a atornillar aquí pero ojo cuando lo vayan a armar tienen su barra ponen este primero por acá y por abajo este no vayan a meter este junto con este porque no va a alcanzar hasta abajo se tiene que entrar por aquí y agarrar allá y todo porque si no no les va a quedar no va a atornillar y bien ya que tenemos todo desarmado lo que nos importa es esta parte ya les saqué yo el reten anterior únicamente con un desarmador le hacen palanca hacia arriba voy a poner el ejemplo ahí también tiene este este seguro omega y bueno les voy a poner el ejemplo hijo de su puta madre minche ruidazo bueno el chiste es que se lo tengo aquí tiene unos numeritos este es medida ahí podemos observar ahí está mire de este lado 30 por 42 por 10.5 es la medida que hay que conseguir son estos si no lo encuentran como lo original consigan uno que tenga sus medidas 30 42 10.5 ahora otro detalle esta llave yo la uso para la hicimos para esta anteriormente ya había cambiado los retenes de las barras de las barras de la moto que vendí la DT150 de hecho eso lo contaré en otro video porque ya tenemos moto nueva en el canal entonces para esa utiliza una cabeza de 12 milímetros y lo hicimos más largo les voy a mostrar la llave miren aquí está cabeza de 12 milímetros y esta es mucho más larga porque esa barra si es más larga entonces tiene que entrar más esta llave y esta pues es más chiquita la barrita es de motoneta que ya si es de moto de trabajo no se si es más grande ok entonces lo que prosigue es ya una vez que tenemos esto desmontado le tiraron el aceite y todo vamos a poner el retel el seguro y nuevamente armar todo ok ya tenemos el nuevo aquí la misma medida nuevo viejo entonces únicamente pues colocarlo aquí voy a poner un poquito de grasa o aceite pero no sea necesario y esto es meto la presión recuerden que los numeritos van hacia arriba entonces le vamos a ir pegando con un martillo pero con mucho cuidado un martillo de goma nada más que lo esté desgastado como el que yo tengo porque se les va a caer la tira mucha rebabita de goma como ya está muy viejo se vaya para adentro entonces traten de golpearle o con un dado grueso como los que tenemos acá un dado grueso que de la medida sobre todo la medida exterior si no pues busquen algo redondito metálico o de goma se le van a ir pegando hasta que se meta todo se sientan que ya no entra más tiene que entrar aquí en este en un topecito que tiene aquí hasta ahí es cuando ya sentó todo ahí es su posición como ven ahí quedó mucho cuidado porque tiene unos alambritos un resortito alrededor ahí se puede ver no lo vayan a amolar porque es el que amortigua la expansión y el rebote del amortiguador pues así topó y ahí se ve el espacio donde va a entrar el segurito un arito ahí donde va a entrar el seguro entonces ahora vamos a armar pues recuerden primero esta pieza por aquí entonces su resortito y su orrin es como de plástico después este por parte de abajo limpien bien sus piezas para que no haya después suciedad dentro del amortiguador y bájenlo hasta que ahí está después de eso lo pueden introducir en la barra despacio ahí va a entrar chinga está difícil está difícil grabar y hacer esta madre es su pinche madre aquí hay que quitar la barra por el hotel a la acostado mejor para que no haya no haya bronca bueno ahí está lo tuve que hacer sin grabar no hay problema y este tornillo por la parte de abajo tiene que enroscar aquí la pieza pero sosténgala con su llave especial hay que sentir ahí donde agarre la tuerca ahí es donde va agarrar entonces tiene que ver como entrando entrando lo van atornillando ahí la pueden dejar solito va a ser su función de detener la otra tuerca se puede decir una contratuerca que tiene adentro creo que ya no agarró bueno así por un lado atornillan acá por el otro estén acá y aprietan bien bien este si les alcanza de esta forma no bueno para apretar más pues les sugiero usar una una especie de palanquita algo así para que puedan hacer bien la función de hacer palanca y apretar bien 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 tienen que apretar bien tanto de este lado como de aquel van a sentir como apretan las dos partes y ahí es donde habrá quedado bien bien justo para que no se pueda llegar a fugar el aceite y pues quede bien todo asegurado el sistema muy bien ya teniendo eso no pueden tocar la barra ok bueno aquí me faltó poner el seguro este seguro pues va ya sea que lo pongan el reten junto con el seguro antes de meter la barra o ya con la barra lo pueden hacer incluso el reten lo pueden meter con tu barra como ustedes prefieran pero pues para más comodidad pues les recomiendo quitar todo y asegurar bien este seguro tiene que entrar ahí lo metiéndose pinche madre se resbala esta chinga mira no hay pedo no hay pedo esto hizo clic hizo clic e hizo clic ahí está lo he puesto el seguro ahora si levantan su barra la estiran toda les digo que está cortito y vamos a meter el resorte y ahora procedemos a vertir el aceite está entre 150 mililitros aproximadamente estas barras que son chicas llevan eso las que son de moto 200 o barras así más gruesas más grandes llevan aproximadamente 200 a 250 mililitros pero esta como es chica lleva 150 aquí está graduado ya la había usado para la otra entonces ahorita según esto le queda un 700 mililitros entonces ahí voy a utilizar un poquito como hasta hasta aquí por lo menos ahí la mitad de eso es que entre muy bien pues entonces toca vertir de este lado y ahí le van midiendo o pueden usar ya sea un vaso una taza graduada o ahora si queda el tanteómetro como ustedes prefieran normalmente cuando vayan llenando se va a ir viendo por aquí que se va llenando no lo vayan a llenar hasta acá porque va a quedar muy poco recorrido va a tener entonces va a estar golpeando a cada rato y se va a hacer muy dura la suspensión se va a ver que se llena más o menos por aquí ahí déjenlo no lo echen más porque tiene que tener ese espacio como para que respire y pueda hacer bien su función de amortiguar después de eso pues ya lo único que queda es meterle esta tuerca hay que hacer presión porque está el resorte tornillarla toda 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 y ya con eso habremos terminado miren el más fácil utilice el tornillo para sostenerlo estamos aquí en nuestro taller tenemos de tocho morocho como ven todo tipo de herramientas para todo tipo de trabajos y necesidades bueno vamos a a verter me van calando ahí es por el otro lado le bajamos nada casi nada si se puede apreciar no se llenó mucho un poquito más eso que está bien y otro poquito casi llegando al punto 5 vamos a usarlo para la otra barra lo que hay que hacer es este movimiento no van a pensar mal cabrones se vaya como llenando sacando el aire el sistema y se vaya asentando la barra ahí se puede sentir que amortiguo son mal pensados cabrones así que se vaya el aceite ok ahora si vamos a poner su tuerca así que hace un poco de presión para que agarre la cuerda ahí está girándola es de presión con una mano sostenga en esta y con la otra apriete lo mejor es presionar esta y con la otra mano ir girando la barra le van a apretar bien 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 hasta abajo el último le dan un poco de apriete no mucho pero ya sea que una vez montada en la motoneta en la moto que tengan ya como el yugo va a sostener la barra ahí le dan otro buen apretón ya nada más para que no haya fugas de aire ni nada eso tenemos una barra con el reten y el aceite cambiado que se puede sentir la amortiguación ah y por último y no menos importante este cubre polvos lo dice todo hay que limpiarlo bien hay que colocarlo bien nada es comprobar por arriba por abajo que todo haya quedado bien que las piezas estén haciendo su trabajo que no se vuelva a fugar por aquí porque normalmente por aquí es donde fuga ahí ya vemos que ya quedó muy bien por abajo pues igual bueno amigos eso ha sido todo ya le hice con esta ahorita vamos a hacer lo mismo con la otra y con eso sería todo estas barras ya estarán listas para venderse si alguno está interesado aquí en la ciudad de Querétaro con gusto se las puedo vender estoy pensando pedir 800 pesos o 700 están muy bien las barras realmente lo único que le hacía falta era eso todo lo demás está muy muy bien de hecho la vez que tenía esa motoneta como lo usaba para Uber Eats como les comenté no servía porque se rompía la moto cada rato pues yo lo que hice fue comprar barras nuevas en Mercado Libre me salieron 940 pesos entonces como en ese tiempo pues no tenía mucha noción no quería meterle mucho a la la mecánica pues no hice esto pero ya vieron que el reten vale 50 pesos el par y el aceite está un poquito más caro este vale como 120 litros entonces se gastan 170 pesos bueno más más el herrero que les haga esta herramienta yo imagino que a lo mucho 300 pesos y con eso pueden cambiar sus barras y dejar su moto como nueva de cualquier moto este procedimiento para cualquier moto todas tienen en general el mismo sistema excepto las que son por precarga esas de motos deportivas esas desconozco el sistema pero no creo que sea muy diferente ok amigos pues si les sirve ahí está y si alguien está interesado antes de que se ven en estos días pues manden un mensaje escríbeme en los comentarios y si les gusta el video denle like y suscribirse hasta la próxima y si les gusta el video